El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la visita del Papa Francisco es muy especial porque viene en un momento muy extraordinario, muy oportuno para Colombia, que busca la reconciliación entre la sociedad después de la dejación de las armas de las guerrillas de las FARC. La llegada fue una llegada muy emocionante, realmente el país está conmovido, muy alegre, esa alegría que él mismo dice, ahora lo escuchaba, que no podemos dejar que nos la roben. Es una visita para nosotros muy especial, viene en un momento extraordinario, muy oportuno y el mensaje que trae el Santo Padre es un mensaje que los colombianos recibimos con emoción y con un gran sentido de responsabilidad. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.